Para todos los que no lo conocían, este cabrón me robó mi camión y antes de saber de quién es, el niño ratero. ¿Y qué vamos el día de hoy? Pues muchas locuras, ¿no? Vamos a volar, vamos a mandarte a volar. Uy, te van a mandar a la chingada a volar. ¿Cómo estás? Bien. Salúdame, güey. ¿Cómo andas? ¿Y tú? Bien, bien. El día de hoy te tengo un regalo del día de la amistad. ¿Del amor no, güey? Porque no eres una chiquita. Oye, ¿tu novia no la trajiste? No, no la traje, andaba ocupada, pero... Pues bueno, amigos, este niño tiene 9 años y anda con una niña de 15 años. 10 años. Poquito y se me olvida, pero... Estás un poco nerviosa, ¿verdad? Sí. Pues bueno, amigos, ya estamos a bordo del helicóptero. Aquí tenemos un buen amigo. Hola. ¿Estás contento? Sí, bastante. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un capítulo más con su amigo Fer Italia. El día de hoy nos vamos a hacer más locuras, mucho lujo y a festejar el 14 de febrero. Y qué mejor hacerlo, no solamente con las chiquitas, amigos, sino también con los mejores amigos. Les vamos a dar una sorpresa a uno de mis mejores amigos. Ustedes ya lo conocen y si no lo conocen, vayan a ver el video porque está buenísimo donde conozco a esta personita. Así es que comenzamos. ¡Vámonos! Amigos, este video no lo podía hacer solo sin mi buen invitado. Para todos los que no lo conocían, este cabrón me robó mi camión. Y antes de saber de quién es, el niño ratero. Para todos los que no han visto el video del niño ratero, pues vayan a verlo. ¿Cómo estás? Bien. Salúdame, güey. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? También, bien. A ver, vente para acá, camarita. A ver, acuérdate que tú cuando grabemos, güey, tienes que estar viendo la cámara, no a mí. Sí, 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 es lo que estoy haciendo ahorita mismo. Por poquito y se me olvida, pero... Estás un poco nerviosa, ¿verdad? Sí. Tengo miedo, papi. Ni siquiera puedo hacer pipí. Tranquilo, hijo, relájate y te saldrá. Pues bueno, amiguito, el día de hoy te tengo un regalo del día de la amistad. ¿Del amor, no, güey? Porque no eres una chiquita. No, no, no. Así es que... Oye, ¿tu novio no la trajiste? No, no la traje, andaba ocupada, pero... Pues bueno, amigos, este niño tiene 9 años y anda con una niña de 15 años. 10 años. Ah, ¿ya tienes 10? Ah, sí, ¿verdad? Ay, Ferita, ay, fui a su fiesta de cumpleaños. Discúlpenme, amigos, ya tiene 10 años. Lo sorprendí en su fiesta de cumpleaños y le regalé un auto exótico. Para todos los que no han ido a ver este video, en la descripción les voy a dejar el enlace donde sale el buen Racing Boy. ¿Cuál es tu Instagram? Racing Boy 28. Así es que aquí en la descripción les voy a dejar el título de mi buen amigo. Es mi seguidor número uno. Este cabrón me sale hasta en la sopa y por eso lo conocí. Lugar que llegaba, lugar que llegaba. Lugar donde estaba grabando, lugar... ¿Cómo lo haces para saber dónde estoy, güey? Ahí, adivino, adivino. Ah, eres adivinador, ¿no? Eres mago. Mago. Ah, pues bueno. No es cierto, amigos, al ir viendo dónde estoy, mis historias, y pues se lleva con alguien de mi staff, no me voy a decir quién, porque él le dice dónde estoy metido. Sí. Y bueno, ahora presúmeme lo que acabas de llegar, papacito. Pues mira mi nueva camioneta. ¡Guau! Un porchecito, ¿eh? ¡Guau! Está bien bonito, amiguito. Gracias. Felicidades. Y te digo algo, me encanta el color. Sí, gracias. Oye, niño, a ver, ven para acá, camarita. O sea, ¿con quién llegaste? Solo, solo, con nadie más. ¿Y te veniste manejado desde tu casa? Sí, con cuidado, por supuesto, con el cinturón, o sea, las medidas de seguridad, pero sin medidas de seguridad. Oh, por Dios, cielos. ¿Y qué dicen tus papás de que te vienes? ¿Saben que te viniste hasta el aeropuerto? No, no saben, ahorita no saben porque luego no me dejan, que si me mandan con nadie, no, eso y no, ahorita no. Amigos, este cabrón, ya no sé ni qué decir, pero te digo algo, tú me recuerdas muchísimo a cómo yo era de chiquito. ¿De chiquito? Sí, pues de chiquito, güey, porque antes de ser un niñote, ahora soy un niñote, antes de ser un niñito. Pero amigos, este cabrón me gana, yo honestamente empecé a manejar a los 12 años, y este cuate, para haberse robado mi camión, tiene unos, unos, unos bien pesados, ¿verdad? Sí. Y ahora, oye, a ver la llave de tu camioneta. Sí. Pues bueno, amiguito, ahorita que salgamos de la sorpresa que te tengo, nos vamos a ir manejando contigo para que vea el público, qué chingo le haces, invítame a subirme a tu camioneta, ¿no? Sí, ahí te invito. Pues bueno, pues amigos, el día de hoy se viene gran sorpresa con mi buen seguidor, él es el Racing Boy, y vamos a estar haciendo mucha locura, a ver si le llevas a, oye, yo creo que no le caería mal, me gusta tu camioneta, pero hay que darle un toque mucho más personalizado, ¿qué te parece si en mi taller le ponemos unos rines, o mínimo le pintamos los cabipers en color rojo, le ponemos los rines en negro gloss, al igual que no soy mi Ferrari, ven a ver, vente camarita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dijiste? Repítelo esto. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¿No te gustaría tener los rines de tu camioneta en este color? Sí, está muy chiquitante. Grita a la cámara, güey, allá, allá. ¿Está en qué? ¿Te gustaron o no? Sí, bastante, están perrones. Pues amigos, déjenme sus comentarios, ¿qué les gustaría que le hiciéramos a la camioneta de mi seguidor? Felicidades por tu nueva camioneta. Oye, ¿y quién te la regaló? ¿Por qué la compraste? No, ahí la compré porque mis papás obviamente me ayudan ahí en trabajar y eso, pero... ¡Ay, ya trabajas! Ya. Amigos, tiene 10 años, felicidades. No voy a decir nada sin palabras, pero qué bueno que trabajes, güey. Porque eso habla muy bien de ti y habla muy bien de tus papás. Espérame más. Yo escuché, vente para acá el camioneta, ¿vente? Mira, ahí tiene que acabar de llegar. El güey Cobrita. A ver, Cobrita, como siempre el Cobrita. ¿Qué pasó, Cobrita? ¿Me dejaste hasta atrás? Uy, media hora después, el Cobrita llegó. Pues papacito, métete y estaciónate que ya también aquí también te tenemos una sorpresa. ¡Uh, uh! Va, me pon la sirenita, vámonos. ¿Cómo ven este loco del Cobrita? Estaciónate, por favor, Cobrita, estaciónate. Pues bueno, amigos, ¿cómo ves a...? A ver, ¿cómo ves las locuras que está haciendo el Cobrita? No, pues la verdad, tremendo anda. Está bien tremendo. Oye, güey, ¿y si te hago tu camioneta patrulla? Pues sí, que te mira, que te hago unos foquitos. Y así cuando yo vaya en el Ferrari, pues tú me escoltas. ¿Sabes escoltar o no? Escoltar, pues no mucho, la verdad. No es que vea mucho eso de escoltas y eso, pero... Pues te voy a enseñar, güey. Si tú ya hablas de todo, haces locuras, ¿por qué no invitarte a que también seas escolta por un día? Amigos, déjenme sus comentarios si quieren ver al niño escoltándome. Y si no quieres en la gama patrulla de tu camioneta, no te preocupes. Pues yo te presto mis camionetas patrulla. ¿Jalas o no jalas? ¿Jalas o no jalas? Ay, cómo lo ven, no cayó este cabrón. Pues bueno, amigos, yo solamente te digo que te voy a dar una muy buena sorpresa a tu camioneta. Y te voy a hacer, no voy a decir nada. Simplemente, amigos, no se lo pierdan el próximo capítulo modificando la camioneta del niño ratero. Y ahora sí, amiguito, vámonos porque se nos hace tarde, amigos. Ahorita continuamos con este video. ¡Vámonos! Gracias. Pues ahora sí, amigos, acabamos de llegar. Pásale, pásale, amiguito. Ya puedes voltear, no volvies, no volvies. Ahí está. ¿Sabes dónde nos encontramos? ¿Dónde? Pues en un piso, güey. Ahora, si quieres ver tu reacción. ¡Tatatán! Tu regalo del día de la amistad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué culo. Vi nada más. Pues este es tu regalito que te traigo el día de hoy. Déjame, güey, ahorita me la cámara, ya sé que estás impresionado, güey. Sí, no, pero es que esos escapes que están. Ve los escapes, qué bonitos trae ese de... Pero, ¿verdad? Sí, la verdad, son unos escapes muy chingones. ¿Estás emocionado? Sí, va a estar. ¿Te gustó la sorpresita? Sí, muchas gracias. Pues, amigos, se vienen mucho más sorpresas, así es que no les voy a dar mucho spoiler, pero pues echen un ojito a este gran helicóptero, que van a estar viendo la locura que vivimos el día de hoy. Ah, ya, chócalas, ¿está bien? Está emocionado, está emocionado. Pues bueno, amigos, continuamos con este video, vámonos. Pues bueno, amigos, miren con quién me encuentro, con mi buen amigo Mario, mi buen amigo Arturo Macías. ¿Y qué vamos el día de hoy? Pues muchas locuras, ¿no? Vamos a volar, vamos a mandarte a volar. Uy, van a mandar a la chingada a volar. Amigos, siempre el buen Arturo y el buen Mario me están diciendo, Fer, vente a volar, vente a volar. ¿Qué creen? El día de hoy les agarré la palabra, la palabra. La palabra nada más, te vamos a mandar a volar para que veas toda la ciudad, cómo está de ordenada a veces, desordenada en nuestros lados, pero para que pongas orden. Exactamente. Desde arriba ahí. Ay, 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 mi medallito, ¿eh? Pues bueno, amigos, el día de hoy le voy a dar una gran sorpresa a mi seguidor, al niño ratero, ese niño que anda por allá, donde me lo voy a llevar a volar también a él. Y que viva una experiencia y un día a día como viva Fer Italia, ¿no, güey? Excelente, güey. Y recuerden, amigos, si ustedes quieren una experiencia en helicóptero, si ustedes quieren un tour con Fer Italia, una vivencia en un Ferrari, en un McLaren, en cualquier carro, pues simplemente todo esto puede ser posible ustedes. Sí, tú, tú y tú pueden estar aquí con nosotros viviendo esta experiencia, pueden venir a volar aquí, tenemos experiencia en helicóptero, en avioneta, en jet privado, escenas románticas. ¿Qué más tenemos? Ferraris, barcos, elefantes rosas que avientan papelitos por la trompa. Todo. Todo. Todo lo que se les ocurra, pues, amigos, podemos hacer su sueño, el de tu chiquita o el de tu chiquito, si eres también, también de tu chiquito, pues podemos hacer la experiencia. Que se la pasen bien, chica madre. Que tú le has cumplido tu sueño a tu chiquita. No, ¿qué pasa? A mi chiquita no, yo a mi chiquita solamente. Ah, bueno, bueno. Solo a pecho, yo a pura chiquita. ¿A qué? ¿La de cada quien? Yo sé que tú sí, güey, pero... Aquí le damos la bienvenida a todos. Exactamente, amigos. Pues, bueno, vamos a continuar con este video. Vamos a estar conociendo un poco de los helicópteros que tenemos de este lado. Para todos los que no recuerdan dónde estamos, pues simplemente estamos en el hangar donde grabamos mi video musical Porte Italiano. Aquí, editor, les dejo unas imágenes para que vean el desmadre que se vivió aquí. Déjale las tomas largas para que vean qué chingón y cómo se vive esto armado y cómo se vive desarrollado. Con Porte Italiano, pero mexicano, orgulloso yo soy. Quiero cómo me llamo y si no quedo claro, miren el motor. Millones en caro, bien estacionado, se llaman sol. Motelos en el avión. Oh, hey. De mí siguen hablando, me ven despreocupado. Siempre arriba, abajo, con bellas niñas al lado. Nunca me verán solo, me ven acompañado. Atrás traigo una cobra que cuida bien de mis pasos. Ahorita está todo oscurito, pero pues amigos, todo es posible. Ustedes quieren estar aquí, no olviden contactarnos, manden un DM, ferita de publicidad. Y vamos a hacer mucha locura con todos ustedes. Bien, estos, como es costumbre. No esperaba menos de ti. No esperaba menos. Bueno, amigos, ahorita viniendo para acá, venía en el Ferrari. ¿Qué creen? Me estrellé en viaducto. ¿Por qué me persigue la desgracia? Por segunda ocasión. Por segunda ocasión, la primera vez en el McLaren y ahorita en el Ferrari. Simpson, usted es diabólico. Me imagino la cara del que le pegaste. Güey, no me cobró. No siempre dices, me pegó un Ferrari. Exactamente. No me cobró absolutamente nada, nada más se le expulsó su pintura, fue un besito. Decía del amor, el Ferrari quería besar a un carro, pues lo besó. Un besito, le dio un besito. Le dio un besito del amor y la amistad. Un besito italiano del amor y la amistad. Así es que, amigos, aquí les dejo un replay de lo que viví y cómo lo grabé cuando choqué. Amigos, pues veníamos aquí en viaducto. ¿Y qué creen? Ya chocamos. Este caballito le acaba de dar un besito al buen Jetta. Nada más. Gracias a Dios no pasó a mayores. Así continuamos con esta aventura. Si conoces al dueño del que le choqué una disculpa, amiguito, realmente no encontré el pedal del freno. Los pedales del Ferrari, güey, vienen muy justitos. Ok. En el McLaren me pasó lo mismo. Iba al autódromo, güey, y no frenó. Y madre, le di así y me estampé. Qué problemas. Amigos, ¿quién me manda a tener estas patatas? Sí, exacto. Ven a más, ven a más. Pinches patotas, pinches patotas del número 15. Pues por eso no encuentro los pedales, güey. Sí, claro. A Ferrari, a ver si ya sean los pedales más grandes, ¿no? Exacto. Vamos a poner tu adaptación ahí. Exactamente. Pues ahora sí continuamos. Nos vamos a ir a volar. Vamos a ir a aprender a cómo pilotear, porque eso no lo sé hacer. Yo sé volar aviones, helicópteros, ¿no? Así es que me vas a enseñar, capitán. Bienvenido a bordo. Vámonos. Vámonos. Pues bueno, amigos. Ya estamos a bordo del helicóptero. Aquí tenemos un buen amigo. Hola. ¿Estás contento? Sí, bastante. Pues bueno, bienvenido a la experiencia de volar con tu amigo Feritalia. Sí, gracias. Bueno, amigos. Pues nada más. Te vamos a esperar. Aquí podemos terminar una piloto. Está por allá. Gracias. 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 Pues amigos, ya nos agarró el agua. Así es que ya, gracias, Turri. Gracias. De tocarles a buen Turri. Gracias. Qué bueno que pudieron venir a volar. Aquí los esperamos cuando nos quieran mandar a volar a alguien. Volar a alguien. Y mandaron a chingadores chiquitas también. Ahí te las mando en la chamba. Adiós. Buen regreso. Gracias, cabrón. Bye. Pues amiguitos, se nos hace tarde. Así es que ahora que él maneje, vente para acá. Vámonos. Ahora sí, yo grabo desde aquí ya, Cobrita. Tú no sigues en el coche. Ok. Ay, sí que apuntó. Oye, está chingona. ¿Sí qué, güey? ¿Eh? ¿Sí qué? No sé. ¿Sí está chingona o no? Sí. Ah, bueno. Bueno, por acá salimos. Sí, vamos. Vean nada más. Oye, ¿y no se te cae viendo la gente cuando vas manejando? Sí. Amigos, y venimos solo literal, vean. O sea, solamente yo y el alma. Pon los limpiadores. ¿Y sabes de dónde se usa? Sí. Vean, este cabrón sabe todo. ¿Sabes qué decían en el video? Sí. Que ni siquiera alcanzabas los pedales del trailer. ¿A poco? Sí. ¿Qué crees, güey? ¿Qué? Ya estoy remodelando todo el trailer. Lo estoy dejando totalmente diferente. Ahora sí, unas carreritas. Písale. Una, dos, tres. ¡Vámonos! Está loco este cabrón. ¡Frénale! No. ¡Pasa nada! De que frena, frena, no. Vean, vean cuánto ves que, güey. Amigos, aquí es una zona de hangares donde tenemos que ir espacito. Y tú andas manejando súper rápido. Sí, no, pero me dijiste que le acelere y le acelere. Pues, amigos, no hay que decirle esto hasta los años. Tienen 10 años y véanlo. Creo que ya quiero tener un hijo que haga lo mismo que este, güey. Por ti voy a tener hijos, güey. ¿Neta? Sí, pues, para enseñarlos a manejar desde los cinco años. Bueno. Ahí desde los... Como por los cuatro, creo, desde ahí yo le empecé a dar. O sea... ¿A quién le diste? No, a las... A primero motos. Ajá. A una cuatrimoto chica y a una como moto. ¿Y a las chiquitas ya les das o todavía no? No, todavía no. ¿No les das? No. Pues, bueno, amigos, vamos a continuar con este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, le clica a la campanita. Y nos vemos próximamente con más locuras y con el niño loco. Racing Boy. Bye. ¿Quieres más videos o no? Sí, más. Eso. Necesitamos más. Más adrenalina, ¿no, perro? Necesitamos más. Pues, bueno, vamos a ver porque si alcanzan los pedales, güey. La gente decía que no los alcanzas. Sí, freno, acelerador. Eso es todo. Pues, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les gustaría que me fuera con mi buen seguidor a grabar? Y nos vemos en el próximo capítulo con su amigo Faritalia. Bueno, adiós. ¿Cómo? Adiós. ¿Qué no debemos de hacer con el celular? ¿Qué nos pasó el día que estamos grabando en las cuatrimotos? Se nos cayó el celular por andarle pegando así. ¿Quién le pegó? Tú. Ah, pues, sí, amigos. Yo hacía la despedida así. Y, pues, ya no hay que hacer eso. Pero, bueno, amigos, ahora sí. Dejamos aquí este video. Les mando un abrazo. Bonito día y feliz 14 de febrero. Espero que le hayan pasado chingón. No tocan mucho. Bueno, a ver. No, no, no.